Gracias. Empecemos. Diputadas y diputados, agradezco a todas y todos su amable asistencia a esta décima novena sesión ordinaria de la Comisión de Educación por vía remota. Pido respetuosamente a la Secretaría, proceda a dar cuenta de las y los... ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Disculpe. Pido respetuosamente a la Secretaría, proceda a dar cuenta de las y los diputados que se encuentran presentes en esta reunión virtual y verificar si existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión. Claro que sí, por instrucciones de la Presidencia, se proceda a pasar lista de asistencia de las y los diputados que se encuentran presentes en esta sesión virtual. Licencia diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, presente. Diputado Eleazar Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, presente. Gracias. Diputado José Jesús Martín del Campo Castañeda, no está. Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, no está. La de la Voz, Glicet Clavel Sánchez, presente. Diputado Jorge Gaviño Ambriz, no se encuentra. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, presente. Muchas gracias. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, presente. Diputada Presidenta, se encuentran seis diputadas y diputados de los ocho que integran esta comisión, por lo tanto hay quórum legal. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, y siendo las trece horas con veintiocho minutos del día tres de marzo del dos mil veintiuno, se abre la décima novena sesión ordinaria de esta comisión. Solicito a la secretaría de lectura al orden del día y ponga consideración en votación nominal la aprobación del mismo. Por instrucciones de la presidencia, se va a dar lectura al orden del día. Orden del día de la décimo novena sesión ordinaria de la comisión de educación. Uno, lista de asistencia y verificación de quórum. Dos, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tres, lectura, discusión y aprobación del acta de la décima octava sesión ordinaria. Cuatro, presentación y en su caso aprobación del primer informe trimestral del tercer año de ejercicio de la comisión de educación. Cinco, presentación y en su caso aprobación del informe del primer receso del tercer año del ejercicio de la comisión de educación. Seis, discusión, análisis y en su caso aprobación del dictamen que presenta la comisión de educación en relación a la proposición con punto de acuerdo por el que de manera respetuosa solicita a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos con Alitec. Tres, realice una campaña de difusión de su portal a fin de dar a conocer los libros de texto gratuito de todos los niveles de forma virtual, así como habilitar su descarga para el ciclo escolar 2020-2021 presentado por la diputada Maricela Zúñiga Cerón del grupo parlamentario de Morena. Siete, discusión, análisis y en su caso aprobación del dictamen que presenta la comisión de educación en relación a la proposición con punto de acuerdo por el que se le recomienda al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, implementar en el plan de estudios de la licenciatura en ciencia política y administración urbana, así como en la licenciatura en derecho, un curso optativo para el ciclo superior en materia legislativa, a fin de que los estudiantes de ambas licenciaturas puedan adquirir los conocimientos básicos del estudio legislativo presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández del grupo parlamentario de Morena. Siete, discusión, análisis y en su caso aprobación del dictamen que presenta la comisión de educación en relación a la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso exhorto al licenciado Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal presentada por el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez del grupo parlamentario de Morena. Nueve, discusión, análisis y en su caso aprobación del dictamen que presenta la comisión de educación a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 3 y 23 en su fracción. Ambos de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo a las profesiones en la Ciudad de México. En materia de cédulas profesionales físicas que presentó el diputado Nazario Norberto Sánchez del grupo parlamentario de Morena. Diez, discusión, análisis y en su caso aprobación del dictamen que presenta la comisión de educación a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la ley general de educación que presentó el diputado Eleazar Rubio Aldarán del grupo parlamentario del partido Morena. Once, asuntos generales. Doce, clausura de la sesión. Está a consideración el orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal del orden del día. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputada Eleazar Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Gracias. La de la voz, Lisette Clavel Sánchez, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Muchas gracias. Diputada Marisela Zúñiga. Marisela Zúñiga, a favor. Muchísimas gracias. Se aprueba el orden del día por mayoría, diputada presidenta. Gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la décima octava sesión ordinaria de esta comisión. Toda vez que se hizo entrega del acta en comento, solicito a la secretaría consulte a las diputadas y diputados, si es de dispensarse la lectura de la misma. Por instrucción de la presidencia y en votación nominal se consulta, si es de dispensarse la lectura del acta de la décima octava sesión ordinaria en esta comisión, si alguno de los integrantes estuviera en contrario. Se aprueba, diputada presidenta. Gracias, diputada. En consecuencia, ponga en consideración la aprobación del acta en comento. Por instrucción de la presidencia y en votación nominal se consulta, si es de aprobarse el acta de la décima octava sesión ordinaria de esta comisión. Diputada Lilia María Sarmiento. A favor, Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputada Eliazar Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Perdón, no lo escuché. ¿Es a favor? Rubio Aldarán, a favor. Gracias. A favor. La de la voz, Lisette Clavel Sánchez, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Muchas gracias. Diputada Marisela Zúñiga. Diputada Marisela Zúñiga. Marisela Zúñiga, a favor. Muchísimas gracias. Se aprueba el acta, diputada presidenta. Gracias, diputada. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la presentación y, en su caso, aprobación. Del primer informe trimestral del tercer año de ejercicio de la Comisión de Educación. Toda vez que la secretaria técnica de esta comisión hizo entrega del informe referido, solicito a la secretaría consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. Por instrucciones de la presidencia y en votación nominal se consulta si es de dispensarse la lectura del primer informe trimestral del tercer año de ejercicio de la Comisión de Educación. Diputada Lidia María Sarmiento. Lidia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputada Leazar Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Muchísimas gracias. La de la voz, Lisette Clavel, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Gracias. Se omite la lectura, diputada presidenta. Gracias, diputada. En consecuencia, se pone a discusión el informe. Las y los diputados que deseen hacer alguna aportación o sugerencia al respecto pueden hacerlo en este momento. No habiendo ninguna diputada o diputado que desee tomar la palabra, se le da paso a la votación para la aprobación del primer informe trimestral del tercer año. Bueno, solicito a la secretaria, perdón, a la secretaria proceda a recoger la votación. Muchísimas gracias por la instrucción de la presidencia. Se procede a recoger la votación nominal. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputada Lézada Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Gracias. Diputada, la de la voz, Lisette Clavel Sánchez, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Muchísimas gracias. Diputada Presidenta, son cinco votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. En virtud de lo anterior, queda aprobado el informe de referencia. Gracias, diputada. En consecuencia, queda aprobado el presente informe por lo antes mencionado. El siguiente punto del orden del día es la presentación y, en su caso, aprobación del informe del primer receso del tercer año de ejercicio de la Comisión de Educación. Toda vez que la secretaria técnica de esta comisión hizo entrega del informe referido, solicito a la secretaría consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. Por instrucción de la presidencia, en votación nominal se consulta si es de dispensarse la lectura del informe del primer receso del tercer año del ejercicio de la Comisión de Educación. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputado Jesús, perdón, diputado Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Gracias. La de la voz, Lisette Clavel Sánchez, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Gracias. Se omite la lectura, diputada presidenta. Gracias, diputada. En consecuencia, se pone a discusión el informe. Las y los diputados que deseen hacer alguna aportación o sugerencia al respecto pueden hacerlo en este momento. No habiendo ninguna diputada o diputado que desee tomar la palabra, se da paso a la votación para la aprobación del informe del primer receso del tercer año. Solicito a la secretaría proceda a recoger la votación. Por instrucción de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputado Eleazar Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Gracias. La de la voz, Lisette Clavel Sánchez, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Muchas gracias. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Le informo que hay cinco votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. En virtud de lo anterior, queda aprobado el informe de referencia. Gracias, diputada. En consecuencia, queda aprobado el presente informe, por lo antes mencionado. El siguiente punto del orden del día es la discusión, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Educación en relación a la proposición o punto de acuerdo, por el que, de manera respetuosa, solicita a la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos con la LITER, realice una campaña de difusión de su portal a fin de dar a conocer los libros de texto gratuito a todos los niveles en forma virtual. Así como habilitar su descarga para el ciclo escolar 2020-2021, presentada por la diputada Marisela Zúñiga Zenot, del Grupo Parlamentario Morena. Toda vez que la secretaria técnica de esta comisión hizo entrega del dictamen referido, solicito a la secretaría consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. Bien, por instrucciones de la presidencia, se procede a la votación del dictamen en votación nominal, consultándose… A ver, perdón, perdón, diputada presidenta, un segundo. Es el dictamen de la Comisión de Libros de Textos Gratuitos. Ajá. Por instrucción de la presidencia y en votación nominal, se consulta si es de dispensarse la lectura del presente dictamen. Diputada Lilia María Sarmiento. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputada Lezar Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Gracias. La de la voz, Lisette Clavel Sánchez, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Se omite la lectura, diputada presidenta. Gracias, diputada. Antes de poner a discusión el dictamen, esta presidencia realizará una breve reseña del contenido del mismo. Diputadas y diputados, en nombre de la Comisión de Educación, presento el dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que, de manera respetuosa, solicita a la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos con Aliter. Realice una campaña de difusión de su portal a fin de dar a conocer los libros de texto gratuito de todos los niveles de forma virtual, así como habilitar su descarga para el ciclo escolar 2020-2021, que presentó la diputada Marisela Zúñiga Cerón del Grupo Parlamentario del Partido Morena. En la Ciudad de México se prevé que la pandemia que enfrentamos generada por el virus SARS-CoV-2 continuará por lo menos todo lo que resta de presente ciclo escolar 2020-2021, por lo que resulta pertinente generar acciones que permitan a las niñas y niños y adolescentes acceder a materiales educativos como los libros de texto gratuito de una manera fácil y disponible en todo momento. La Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos con Aliter es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que produce y distribuye de manera gratuita los libros de texto para las niñas, niños y adolescentes inscritos en el Sistema Educativo Nacional, así como otros libros y materiales que determinen la Secretaría de Educación Pública. Resulta relevante subrayar que la Conali Pérez, a través de su portal electrónico, cuenta con un catálogo de libros de texto gratuito, así como materiales y lecturas de educación básica habilitados para su consulta virtual. No obstante, a lo anterior, y a pesar del esfuerzo que es de reconocer de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos para habilitar su consulta en línea de los libros, materiales y lecturas, se advierte que, en su mayoría, los materiales se encuentran únicamente disponibles para su visualización en línea, por lo que no es posible descartar los libros. Esta Comisión Dictaminadora considera que, si bien es cierto que se encuentran disponibles para su consulta en el sitio electrónico de la Conali Pérez, los libros, materiales y lecturas en formato digital, también es cierto que no es posible realizar su descarga debido a resecciones por parte de la Casa Editorial que tiene los derechos de autor de dichos libros y materiales, por lo que en el resolutivo de la presente proposición con punto de acuerdo es necesario enfatizar este punto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de la Comisión de Educación resuelven, único, se aprueba la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión Nacional de Libros Gratuitos con Alitec, que se realice una campaña de difusión de su portal a fin de dar a conocer los libros de texto gratuitos a todos los niveles de forma virtual, así como que se lleve a cabo las acciones necesarias en conjunto con las casas editoriales que tienen los derechos de autor de dichos libros de texto, materiales y lecturas del ciclo escolar 2020-2021, a efecto de habilitar su descarga desde su sitio electrónico con el objeto de facilitar su consulta cuando no se cuente con conexión a internet, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes inscritos en el Sistema Educativo Nacional. Por su atención, muchas gracias. Habiendo finalizado la reseña del presente dictamen, se pone a discusión el mismo. Las y los diputados que deseen hacer algún comentario pueden hacerlo en este momento. No habiendo ninguna diputada o diputado que desee tomar la palabra, se da paso a la votación nominal para la aprobación del dictamen en cuestión. Por instrucción de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputada Elisa Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Gracias, diputado. La de la voz, Lisset Clavel Sánchez, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias, diputada. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Gracias, diputada. Diputada Presidenta, le informo que hay cinco votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones en virtud de lo anterior. Queda aprobado el dictamen de referencia. Gracias, diputada. En consecuencia, queda aprobado el presente dictamen por lo antes mencionado. El siguiente punto del orden del día es la discusión, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Educación en relación a la proposición con punto de acuerdo, por el que se le recomienda al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UASEM, implementar en el plan de estudios de la licenciatura en ciencia política y administración urbana, así como de la licenciatura en derecho, un curso optativo para el ciclo superior en materia legislativa, a fin de que los estudiantes de ambas licenciaturas puedan adquirir los conocimientos básicos del estudio legislativo, presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández del Grupo Parlamentario de Moreno. Toda vez que la secretaria técnica de esta comisión hizo entrega del dictamen referido, solicito a la secretaría consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. Por instrucción de la presidenta y en votación nominal, se consulta si es de dispensarse la lectura del presente dictamen. ¿Diputada Lilia María Sarmiento Gómez? Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias, diputada Alessá Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Gracias, la de la voz Lizeth Clavel Sánchez, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias, diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Gracias, se omite la lectura, diputada presidenta. Gracias, diputada. Antes de poner a discusión el dictamen, esta presidencia realizará, una breve reseña del contenido del mismo. Diputadas y diputados, en nombre de la Comisión de Educación, presento el dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se recomienda al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UASEM, implementar en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, así como de la Licenciatura en Derecho, un curso optativo para el ciclo superior en materia legislativa, a fin de que los estudiantes de ambas licenciaturas puedan adquirir los conocimientos básicos del estudio legislativo, que presentó la diputada Leticia Estrada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. La UACM, de conformidad con lo que establece la ley en la materia, en el artículo 4, fracción décima, cuenta con la atribución de determinar sus planes y programas de estudio, sus programas de investigación y extensión, así como las modalidades de los proyectos y actividades de apoyo a las comunidades de la capital del país. En el mismo sentido, corresponde al Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la UACM, definir las normas para la elaboración y aprobación de los planes y programas de estudio, lo anterior, de conformidad con el artículo 17, fracción décimo tercera de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es por lo antes expuesto que la diputada promovente realiza una recomendación a dicha institución educativa de manera que se respete su autonomía y además que se cumpla con lo establecido en el artículo 100 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Mediante el cual este órgano legislativo local puede realizar exhortos, solicitudes, recomendaciones o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, lo anterior quedó asentado en el considerando octavo del presente dictamen. Esta comisión dictaminadora considera relevante la adición de los planes y programas de estudios de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana, así como de la Licenciatura en Derecho, un curso optativo en materia legislativa, en razón de que sería un complemento de la formación integral de las y los estudiantes al tiempo que contribuiría a incrementar el análisis crítico sobre el funcionamiento y estructura del poder legislativo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de la Comisión de Educación resuelven se aprueba la proposición con punto de acuerdo por la que se le recomienda al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, con pleno respeto a la autonomía universitaria y de conformidad con sus propósitos institucionales implementar en los planes y programas de estudio de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, así como de la Licenciatura en Derecho, un curso optativo en materia legislativa, a fin de que los estudiantes de ambas licenciaturas puedan adquirir los conocimientos básicos del estudio legislativo. Por su atención, muchas gracias. Habiendo finalizado la reseña del presente dictamen, se pone a discusión el mismo. Los diputados, perdón, las diputadas o diputadas que desean hacer algún comentario pueden hacerlo en este momento. Diputada Marisela, adelante. Gracias, diputada presidenta. Ya nos habíamos saludado. Sí, claro, ya. Sí, bien. Quisiera hacer algunas observaciones en el resolutivo que se menciona y ponerlo a consideración efectivamente de las y los diputados. Entonces, el resolutivo lo voy a leer con las modificaciones o con las propuestas que yo hago para modificar, simple y sencillamente con la finalidad de suavizar un poco el tema y demás. Entonces, bueno, dice, punto de acuerdo, único. Se aprueba con modificaciones, anotarles o de con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo por la que sé. Nosotros aquí estamos poniendo recomienda, yo sugeriría como sugerencia que se pudiera poner, se solicita al Consejo Universitario, al Consejo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UASM, con pleno respeto a la autonomía universitaria y de conformidad con sus propósitos institucionales, anexarle ahí la palabra consideren implementar en los planes y programas de estudio de la licenciatura en ciencia política y administración urbana, así como la licenciatura en derecho, un curso optativo en materia legislativa a fin de que los estudiantes de ambas licenciaturas puedan adquirir los conocimientos básicos. La propuesta que nosotros, bueno, lo que está escrito es conocimientos básicos del estudio legislativo. Mi propuesta sería los conocimientos básicos del poder legislativo, porque al final de cuentas somos un poder legislativo. Son esas las consideraciones que yo hago al dictamen. Y bueno, pues muchas gracias por la atención, diputada presidenta. Gracias, diputada Marisela. Bueno, yo quiero ponerlo y les pregunto, ¿cómo consideran las diputadas y diputadas estas sugerencias, estos cambios de la diputada Marisela? ¿Están de acuerdo? Para mí en lo personal me parecen pertinentes, dada la autonomía de la universidad, y me parece que la forma en la que están redactados corresponde más a la técnica adecuada para hacer ese llamado invitación. Ok. Muchas gracias, diputada Clarel. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? ¿Nadie más? Bueno, pues yo creo que queda así. Pues nada más le voy a pedir a la diputada Marisela si nos puede hacer llegar por escrito los cambios que usted está sugiriendo. Muchas gracias, diputada presidenta. Se los hacemos llegar. Muchas gracias, diputada Marisela. Continuamos. Solicito a la secretaría proceder a recoger la votación. Con gusto, diputada presidenta. Para la, perdón, diputada secretaria, este, es para la aprobación del dictamen en cuestión. Perdón, gracias. Por instrucciones de la presidencia se procede a recoger la votación nominal del dictamen con las modificaciones propuestas. Diputada Lilia María Sarmiento. Lilia María Sarmiento, dame a favor. Gracias. Diputada Eleazar Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Gracias. La de la voz, Lissette Clavel Sánchez. A favor. Diputada Ana María, perdón, Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Muchísimas gracias. Diputada presidenta, le informo que hay cinco votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. En virtud de lo anterior queda aprobado el dictamen de referencia con las modificaciones propuestas. Gracias, diputada. En consecuencia, que le ha aprobado el presente dictamen con las modificaciones propuestas. El siguiente punto del orden del día es la discusión, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Educación en relación a la proposición conjunto de acuerdo por el que se hace un respetuoso exhorto al licenciado Esteban Montezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, presentada por el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez del Grupo Parlamentario de Morena. Toda vez que la secretaria técnica de esta comisión hizo entrega del dictamen referido, solicito a la secretaría consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. Por instrucciones de la presidencia y en votación nominal se consulta si es de dispensarse la lectura del presente dictamen. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputada Eleazar Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Gracias. La de la voz Lizeth Clavel Sánchez, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Se omite la lectura, diputada presidenta. Gracias, diputada. Antes de poner a discusión el dictamen, esta presidencia realizará una breve reseña del contenido del mismo. Diputadas y diputados, en nombre de la Comisión de Educación, presento el dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso exhorto al licenciado Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, que presentó el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, del grupo parlamentario de Morena. Si bien es cierto que el reconocimiento de validez oficial de estudios RVOE no es una certificación de calidad de los servicios que ofrece una institución privada, también es cierto que, al contar con dicho reconocimiento, se acredita el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley General de Educación y el Acuerdo Número 17, diagonal 1117, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior. Dicho acuerdo define a la inspección como el acto administrativo por el cual la Autoridad Educativa Federal realiza actividades de supervisión y vigilancia en relación a los servicios educativos a los cuales le fue otorgado el reconocimiento de validez oficial de estudios y que tienen por objeto constatar que el particular cumple con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la Ley General de Educación. En las bases, 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 en En la materia, esta comisión dictaminadora considera relevante hacer notar la necesidad de que la Autoridad Educativa Federal realice acciones tendientes a reforzar la inspección y vigilancia de aquellas instituciones que imparten educación en el IVAE superior y que cuentan con RBOE. A efecto de corroborar que sigan vigentes los requisitos que dieron origen a su reconocimiento de validez oficial y con ello contar con profesionales altamente capacitados de materia particular en aquellas instituciones que emiten títulos, cédulas o certificaciones en área de salud. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de la Comisión de Educación resuelven único. Y que derivado de dicha verificación se retire el registro correspondiente a quienes incumplan lo así establecido, poniendo mayor atención en aquellas instituciones que imparten especialidades de cirugía estética. Por su atención, muchas gracias. Permítanme un segundo. Gracias. Habiendo finalizado, la reseña del presente dictamen se pone a discusión el mismo. Las y los diputados que deseen hacer algún comentario pueden hacerlo en este momento. Diputada Clavela, adelante. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Yo quisiera hacer algunas observaciones con la aspiración de lograr las modificaciones pertinentes a este exhorto. Pues, en un principio diré, o como primer punto, que la Ley General de Educación no hace mención de instituciones particulares. Por ello me parece de forma, pero conveniente, hacer uso del término ya incluido en esa normatividad. Es decir, sugiero establecer, como dice la ley, particulares que impartan educación. Esa es una primera sugerencia. La segunda es establecer en el Resolutivo que la sanción no sea específica. Es decir, el retiro de registro, como solicita el promovente, pues, las sugerencias que solo establezcamos que se sancione de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación. ¿Por qué esta propuesta? Pues, porque la ley establece ya por sí misma que la revocación de la autorización o el retiro del reconocimiento de valedad oficial, el revoe de estudios, aplica específicamente cuando se efectúen actividades que pongan en riesgo a la salud o la seguridad de los educandos o que menoscaben su dignidad. También que promuevan en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Estas dos restricciones que se hacen para el retiro del revoe nos llevaría a tener un exhorto con una mayor intención de capacidades que las que ya están establecidas en la norma. Ya no sería un exhorto, sino que tendríamos que estar haciendo una iniciativa de modificación a esa reglamentación. Sin embargo, también diría que en el artículo 171, fracción 2, dice que la imposición de esta sanción no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa de las señaladas en el inciso B o la clausura del plantel. Por ello, me parece conveniente señalar en el resolutivo que se sancione de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación y que sea la autoridad competente la que determine esta sanción. Bueno, con mucho gusto puedo mandar las propuestas por escrito para que quedaran así. No sé si guste que le dé lectura específicamente a las modificaciones. Sí, diputada, con mucho gusto les escuchamos. Muchísimas gracias. Sería, se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Educación Pública a reforzar las acciones de inspección y vigilancia a particulares que impartan educación de nivel superior con el objetivo de verificar el exacto cumplimiento de las disposiciones en materia de reconocimiento de validez oficial de estudios, REBOE, y que derivado de dicha verificación se sanciona de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación. Sugiero, así quedaría la redacción. Bueno, si se dan cuenta también algo que se hace en esta modificación propuesta es que no se establece el poner mayor atención en aquellas instituciones que imparten especialidades de cirugía estética. ¿Por qué? Porque me parece que esta es una atribución que tiene la autoridad educativa sobre cualquier institución, como bien lo refería usted en su reseña del dictamen, en cualquier materia de salud. Entonces, si lo restringimos a estética, bueno, estaríamos dejando abierta la posibilidad de que no se hiciera la vigilancia en otras materias de la salud. Esa sería la propuesta, diputada presidente. Muchísimas gracias, diputada Clave. Vuelvo a preguntarle a las diputadas y diputados, ¿cómo ven si hacemos estos cambios, estas modificaciones? ¿Están de acuerdo? A favor. A favor, diputada, diputado Eleazar. Diputada Ana Cristina. A favor. Ok, perfecto. Muchas gracias, diputada Clave. ¿Nos podría hacer el favor de hacernos llegar el escrito? Le agradezco mucho sus atenciones. Gracias. Entonces, proseguimos. No habiendo ninguna diputada o diputada que desea ahorita tomar ya la palabra, doy paso a la votación para la aprobación del dictamen en cuestión con las modificaciones ya especificadas por la diputada Clave. Y le pido a la secretaría proceda a recoger la votación. Por instrucción de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal. Diputada Lilia, del dictamen con las modificaciones. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputada Eliazada Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Muchas gracias. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Muchas gracias. La de la voz, Lissette Clavel Sánchez, a favor. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Muchísimas gracias. Diputada Presidenta, le informo que hay cinco votos a favor del dictamen con las modificaciones. Cero votos en contra, cero abstenciones. En virtud de lo anterior, queda aprobado el dictamen de referencia. Gracias, diputada Ana. En consecuencia, queda aprobado el presente dictamen por lo antes mencionado. El siguiente punto del orden del día es la discusión, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Educación a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 3 y 23 en su fracción vigésima quinta, no, vigésima no. Perdón, aquí, fracción cuarta, perdón, cuarta. Ambos de la ley reglamentaria del artículo quinto o constitucional relativo a las profesiones en la Ciudad de México en materia de cédulas profesionales físicas que presentó el diputado Nazario Norberto Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Toda vez que la secretaria técnica de esta comisión hizo entrega del dictamen referido, solicito a la secretaria consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. Con gusto. Por instrucción de la presidencia y en votación nominal, se consulta si es de dispensarse la lectura del presente dictamen. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputado Elisa Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Gracias. La de la voz, Lisette Clavel Sánchez, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Gracias. Se omita la lectura, diputada presidenta. Gracias, diputada. Antes de poner a discusión el dictamen, esta presidencia realizará una breve reseña del contenido del mismo. Diputadas y diputados, en nombre de la Comisión de Educación, presento el dictamen a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 3 y 23 de su fracción cuarta, ambos de la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional relativo a las profesiones en la Ciudad de México en materia de cédulas profesionales físicas que presentó el diputado Nazario Norberto Sánchez del grupo parlamentario del partido Morena. Los requisitos para obtener la cédula profesional cambiaron a partir de la publicación del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del reglamento de la ley reglamentaria al artículo quinto constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 5 de abril del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Con la publicación de las nuevas disposiciones, todas las solicitudes de expedición de cédulas profesionales iniciadas a partir del 16 de abril del 2018 recibirán su cédula en el nuevo formato vía correo electrónico. Sin embargo, para quienes ya contaban con cédula profesional plástica seguirá siendo válida contando con la posibilidad de obtener la versión electrónica la cual sería un duplicado de la cédula profesional en formato electrónico. Lo anterior deja sin posibilidad de obtener el documento en físico para todas aquellas personas que realizaron el trámite después del 16 de abril del 2018 el cual servía como identificación tal como lo señala el diputado promovente. La presente iniciativa con proyecto de decreto será presentada ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de conformidad con los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de los razonamientos de hecho y de derecho y de conformidad con lo establecido en el artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las y los diputados integrantes de la Comisión de Educación convienen en aprobar la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto en materia del presente dictamen bajo lo siguiente. Se resuelve, primero, se aprueba la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo segundo al artículo tercero y un párrafo segundo a la fracción cuarta del artículo 23 de la Ley Reglamentaria del artículo quinto constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Segundo, se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en los términos que fue presentada de conformidad con el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes. Artículo tercero. Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente podrá obtener cédula de ejercicio con efecto de patente previo registro de dicho título o grado. La cédula profesional electrónica será expedida en términos del reglamento y a petición de la o el interesado. La cédula profesional será expedida por una sola ocasión, solo por una ocasión, de manera física, con fotografía y firma. El artículo 23 son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones. Cuarto, expedir al interesado la cédula profesional correspondiente con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales. Para efectos de la presente fracción, la cédula profesional electrónica será expedida en términos del reglamento y a petición de la o el interesado. La cédula profesional será expedida por una sola ocasión de manera física, con fotografía y firma para su identidad en todas sus actividades profesionales. La cédula física y electrónica tendrán la misma validez en todas las actividades de carácter profesional. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, en un plazo no mayor de 180 días, la Secretaría de Educación Pública deberá realizar las armonizaciones correspondientes al reglamento de la presente ley. Por su atención, muchas gracias. Habiendo finalizado la reseña del presente dictamen, se pone a discusión el mismo. Las y los diputados que deseen hacer algún comentario pueden hacerlo en este momento. No habiendo ningún diputado o diputado que desee tomar la palabra, se da paso a la votación nominal para la aprobación del dictamen en cuestión. Solicito a la Secretaría proceder a recoger la votación. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación nominal del dictamen en cuestión. Gracias, diputada Lidia María Sarmiento Gómez. Lidia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputada Leazar Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. Gracias. La de la voz, Lisette Clavel Sánchez, a favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Muchas gracias. Diputada Presidenta, le informo que hay cinco votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. En virtud de lo anterior, queda aprobado el dictamen de referencia. Gracias, diputada. En consecuencia, queda aprobado el presente dictamen por lo anteriormente mencionado. El siguiente punto del orden del día es la discusión, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Educación a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto. Por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Educación que presentó el diputado Eliaza Rubio Aldarán del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Toda vez que la secretaria técnica de esta comisión hizo entrega del dictamen referido, solicito a la secretaría consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. Con gusto. Por instrucción de la presidencia y en votación nominal, se consulta si es de dispensarse la lectura del presente dictamen. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Diputada. Lilia Sarmiento Gómez, a favor. Diputada. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputada Marisela Zúñiga. Marisela Zúñiga, a favor. Muchas gracias. Se omite la lectura, diputada presidenta. Gracias, diputada. Antes de poner a discusión el dictamen, esta presidencia realizará una breve reseña del contenido del mismo. Diputadas y diputados, en nombre de la Comisión de Educación, presento el dictamen a la iniciativa ante el Congreso de la Unión por Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Educación, que presentó el diputado Elías Abreu Gardarán, del grupo parlamentario del Partido Morena. En dicha reforma educativa se garantiza el ejercicio pleno del derecho a la educación, otorgando atención a quienes más lo necesiten. Como postulado principal, se confirma que la esencia de la reforma consiste en que la educación debe ser la condición necesaria para que la población alcance los mayores niveles de bienestar. Y, en consecuencia, se pueda mitigar la pobreza y la violencia. La ausencia de los insumos necesarios para el desempeño de la labor educativa, como lo son el acceso a Internet y equipos de cómputo, es una limitante para generar oportunidades de conocimiento y habilidades digitales en las niñas, niños y adolescentes que cursan sus estudios durante la actual contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, haciendo la misma más evidente la necesidad de desarrollar dichas habilidades digitales para afrontar la nueva realidad que nos obligó a aislarnos y estudiar desde casa. La presente iniciativa con proyecto de decreto será presentada ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 71, la acción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de la Comisión de Educación convienen en aprobar la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto en materia del presente dictamen bajo lo siguiente. Se resuelve. Primero, se aprueba la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 90 de la Ley General de Educación. Segundo, se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en los términos que fue presentada de conformidad con el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes. El artículo 90. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por lo tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. La revalorización de las maestras y maestros persigue los siguientes fines. Número primero, priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos y tener acceso gratuito a los insumos necesarios para el desempleo de su labor educativa. Segundo, fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización con acceso a recursos tecnológicos, internet gratuito y equipos de cómputo en buenas condiciones para el desempeño de su labor. Tercero, fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos madres y padres de familia o tutores y sociedad en general, así como fortalecer su liderazgo en la comunidad, contando con todos los instrumentos y herramientas jurídicas para que se respete la dignidad laboral. Transitorios, primero, publiquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Por su atención, muchas gracias. Permítanme tantito. Habiendo finalizado la reseña del presente dictamen, se pone a discusión el mismo. Las y los diputados que deseen hacer algún comentario pueden hacerlo en este momento. Diputada Clavel, adelante. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Quisiera señalar y felicitar al diputado Eleazar por esta propuesta que es lo suficientemente sensible a las necesidades de las maestras y maestros en el marco de la contingencia sanitaria. Además de que, como bien lo dice usted en el resumen de esta iniciativa, pues revaloriza la función que desempeñan a ser los encargados de la educación de niñas, niños y adolescentes. Me gustaría mucho que como comisión nos comprometiésemos a defender esta posibilidad, pues para evitar que en el pleno o en algún otro lugar no tenga futuro el dotar de equipos de cómputo y darles acceso a internet a los docentes. Argumentando alguna carga presupuestal bajo la premisa de la actual contingencia o de un tema de austeridad y pueda no ser aprobada, me parece importante mencionar que la Secretaría de Educación Pública cuenta con un proyecto fideicomiso denominado Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para el Personal al Servicio de la Educación. Este comprende al personal decente con plaza de bases en activo al servicio de la educación básica, también al personal docente, no docente y de apoyo y de asistencia a la educación medio superior y superior, así como al personal de apoyo y asistencia a la educación del catálogo institucional de puestos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este programa tiene como fin que los beneficiarios adquieran y desarrollan habilidades en el uso de las tecnologías educativas y de la información. Por ello, tanto la SEP como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación otorgan un equipo de cómputo con servicio de conectividad a internet, por lo menos por seis meses en propiedad y sin costo alguno. Es decir, quiero señalar que este presupuesto y algo de fondos para esta propuesta del diputado Eleazar tienen un fondo del cual se puede apoyar para poder hacer, cuando menos a los profesores de educación básica, acreedores a este tipo de apoyo tan necesario en estos momentos. Entonces, mi propuesta de invitación es simplemente a que sumemos esfuerzos para defender esta posibilidad en el Pleno bajo argumentos en donde ya existe un fondo para ello. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Clavel. Le agradezco mucho su comentario. Me gustaría que nos hiciera el favor de enviarnos, nos hiciera hacer llegar por escrito todo lo que usted mencionó. Son cosas muy importantes, como usted dice y considera, y yo también considero que los profesores son las personas que deben de estar más apoyadas en esta situación. La valorización, la valorización para ellos ha decaído. Tenemos que hacer una unión, tenemos que fortalecer un trabajo para estos profesores que realmente no termina su trabajo con la clase, sino que llegan a casa a prepararlo. Y muchas veces, pues, contamos con muchas maestras que tienen que llegar, que son mujeres, que tienen que llegar a hacer las labores de la casa, atender a sus hijos en clase, de clase, ¿no? Que tienen que atender las clases de sus hijos. Entonces, le agradezco mucho su comentario. Es muy sensible y yo creo que uniendo fuerzas podemos lograrlo. Le agradezco mucho su participación. Gracias, diputada Clavel. Diputada, permítame, por favor. Sí, pero permítame tantito, diputada Eliaza, porque todavía no termino, pero termino yo en asuntos generales y ya hablo con usted. Ah, bueno, diga usted, diga usted, hable usted, hable usted, pero yo luego le digo a usted. Ok, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, diputados, compañeros. Bueno, en principio, pues, es muy importante esta iniciativa. Nosotros sabemos que existen diversos problemas educativos en nuestro país. Así lo muestra nuestra historia, como siempre se ha buscado que se tengan las condiciones para educar al pueblo. Y bueno, un pilar fundamental de todo ello es el profesor, el docente. Y bueno, a partir del 2014, con esta andanada, perdón, del 2013, con esta andanada derivada de la reforma educativa, bueno, pues, pretendía la privatización de la educación, ¿no? Bueno, creo que hay que reivindicar al profesor. En otros países, bueno, pues, el sabio, el respetado, el patrio fundamental de el futuro de cada una de estas naciones, pues, es el profesor, ¿no? Tienen un lugar especial. Y bueno, aquí, lo que nosotros planteamos, es que es muy importante acercar a las nuevas tecnologías. Creo que ya se ha avanzado de forma muy importante con la reforma del 2019, diciembre, en la federal. Bueno, se tocaron puntos muy importantes, pero creemos que hace falta algunas cuestiones. Este planteamiento que hicimos, esta iniciativa, fue derivado de una serie de foros que tuvimos con maestros de secundaria. Ellos nos hicieron esta propuesta, y bueno, nosotros lo que realizamos fue precisamente nada más la forma para hacer la iniciativa. Y bueno, ahora que estamos escuchando, nos da mucho gusto que pensemos igual, por una característica que es la que nos une, que somos profesores y sabemos la necesidad. Pero además, pues, tenemos la característica de haber estado luchando por el país. Entonces, eso es muy importante, porque obviamente, pues, va a tener eco en otros compañeros, que están en la misma idea, otros compañeros diputados, para que se pruebe, sin duda, de forma contundente, porque la situación es muy importante para todos. Y bueno, en ese sentido, bueno, existe una serie de problemáticas que se están viviendo en pleno siglo XXI, derivado de este abandono que hubo hasta la educación. Pues, este, encontramos problemáticas diversas que nos han comentado, incluso en la propia ciudad, y que se está trabajando arduamente en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de la pandemia, bueno, pues, cuando regresen los maestros, va a haber cambios importantes en, precisamente, en el mantenimiento de las escuelas, ¿no? Se generaron condiciones importantes. Y bueno, nosotros seguiremos contiguando en ese sentido. Pues, pues, muchas gracias, además, por asegurarse de aprobar este dictamen, derivado a esta iniciativa que presentamos, bueno, en el que encontramos una coincidencia con todos. Les agradezco mucho, principalmente a la presidenta. Muy amable es cuanto, diputada. Muchísimas gracias, diputada Eliazán. Sí, creo y considero que este tema es muy sensible, lo repito, es muy sensible, y hay que sensibilizarlo, ¿no? Hay que sensibilizarlo por nuestros profesores. Nosotros tenemos antecedentes de que los, de ser docentes. Entonces, sabemos lo que es eso. Le agradezco mucho sus palabras. ¿Alguna diputada, algún diputado quiere hacer uso de la voz? Ok. Le agradezco mucho su participación, diputado. No habiendo ni otro diputado o diputada que quede ser tomar la palabra, se da paso a la votación nominal para la aprobación del dictamen en cuestión. Solicito a la secretaría proceder a recoger la votación. Mi micrófono no estaba, perdón. Sí, no hay problema, diputada. Por instrucción de la presidencia, se procede a recoger la votación nominal. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputada Rubio Aldarán. Rubio Aldarán, a favor. A favor. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Gracias. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Presidenta, le informo que hay cinco votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. En virtud de lo anterior, queda aprobado el dictamen de referencia. Muchísimas gracias, diputada, que haya aprobado el dictamen en consecuencia. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra, pueda hacerlo en este momento. Diputada Marisela, adelante. Gracias, diputada presidenta. Pues yo quisiera solicitar a la presidencia de la comisión que pudiéramos tener alguna mesa de trabajo con las autoridades educativas, tanto federales como locales, porque, bueno, pues sabemos que las escuelas particulares están ya abriendo, dando la posibilidad del regreso a clases. Entonces, ¿qué acciones va a tomar realmente tanto el gobierno federal como el gobierno de la ciudad en este sentido para ver realmente, pues, qué es lo que va a pasar con estas escuelas? Entiendo que en la ciudad, y según las notas periodísticas que salieron el día de ayer, abrieron entre 13 y 15 escuelas particulares de nivel básico en la Ciudad de México a partir del día primero. Entonces, pues, a mí sí me gustaría que a través de tu conducto como presidenta de la Comisión de Educación pudiéramos tener esta reunión a la brevedad posible, pues, para que, para tener claridad y certeza de qué es lo que va a hacer la autoridad, tanto de la ciudad como la autoridad federal en este sentido. Y esa es mi petición. Muchas gracias, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada Marisela. Tomamos nota, tomo nota de esta situación. ¿Están de acuerdo los diputados presentes en que hagamos una mesa de trabajo? Totalmente de acuerdo. Perfectísimo. Entonces, permítanme ver los personajes que son los requeridos para esta mesa de trabajo por las inquietudes. Pero sí, tenemos todos inquietudes sobre ese tema. Es primordial. Hay muchos papás que se acercan con uno y dicen, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Qué van a pasar? ¿Qué? ¿Vamos a regresar? ¿No vamos a regresar? Es un punto muy importante. Te agradezco mucho, diputada Marisela. Tomamos en cuenta, claro, que si alguna o algún otro diputado quiere hacer uso de la voz. Ok, perfecto. Solicito a la secretaría de lugar al siguiente punto del orden del día. Diputada presidenta, le informo que se han agotado los asuntos a tratar para esta sesión virtual de trabajo. Muchas gracias, diputada secretaria. No habiendo asuntos, más asuntos que tratar, se declara concluida la décima novena sesión ordinaria de la Comisión de Educación, siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del día tres de marzo del dos mil veintiuno. Gracias, diputada Ana Cristina.